otro de los cursos que estoy impartiendo de repare mini componentes un curso centrado en la reparación de sistemas de audio de el hogar o para el hogar esta es la página de presentación del curso aquí está la información de cuánto cuesta cómo se paga todo eso es información que seguramente ya has visto más información acá si pagas si estás en colombia si estás fuera de colombia cómo hacer cómo hacer los pagos pero lo que quiero mostrar en esta oportunidad es el contenido interior de el curso entonces aquí está la plataforma de entrada me identifico como marco ella entró y aquí estoy ya en la plataforma interior si ya viste el interior de repare tv o si ya eres miembro que es verás que es la misma muy similar sólo cambia el contenido un vídeo de bienvenida y aquí están los entrenamientos en este caso no los llamó lecciones sino entrenamientos un compilado de diagramas de agua de lg de panasonic de samsung de sony que son modelos que utilizamos o mejor son modelos de equipos que utilizamos como modelo valga la redundancia con el fin de que a través de ellos se hagan se hagan las clases suplementos aquí hablo sobre el display muchos desconocen cómo funciona el display de estos aparatos aquí está para que lo descarguen la misma información pero ya en vídeo para que sea mucho más más cómodo lo puedes ver en línea o puedes descargar el vídeo si lo prefieres y aquí estoy hablando en vídeo también del acerca del reproductor de discos a propósito muy bien amigo este este curso no está completo aún me faltan algunas lecciones pero lo que hay es más que suficiente para que para que se entretenga aquí una herramienta que es el rastreador de señal y hablo de cómo hacerlo y cómo se cómo se utiliza van a ver más herramientas estos son términos y condiciones en cuanto a las responsabilidades y las excepciones de de mi responsabilidad y la que usted debe tener el respeto por la por los derechos de autor estos son son libros escritos por por mí son de mi autoría y por lo tanto pues es creo que soy merecedor de que esta información no se divulgue gratuitamente cuando tú has pagado y cuando uno compra un producto y es para hacerse credor a él pero no para regalarlo ni mucho menos y lo a revender en cuanto a diagrama ya lo hablé ahora los entrenamientos entonces tengo en este momento estos entrenamientos el primero un equipo que lo recibimos muerto está el vídeo y está el limpa la descarga una segunda parte porque para no ser muy extenso los los vídeos cuando el equipo tiene una fuente fluctuante cuando el equipo muestra mensajes de pantalla hablamos de no sólo el panazonis de varias marcas cuando el equipo no obedece son esos son los temas que hasta el momento tengo cada uno con su respectivo vídeo o y su link o enlace de descarga y lo mismo si es como en este caso pdf ahí está la información entonces repito no está completo falta material la suscripción no tiene vencimiento es indefinida por lo tanto mientras tanto si llegas a necesitar alguna ayuda adicional complementaria con determinada marca de equipo circunstancia o síntoma pues tienes todo el derecho a solicitarme ayuda y podemos adelantarle para que lleve a cabo la reparación y de esta manera entonces usted se beneficia adicionalmente del del curso o del entrenamiento aquí aparecerá tu nombre cuando cuando te registras bien y ya cuando finalices pues te desconectas para salir de de la plataforma eso es todo por hoy en cuanto a repare mini componentes si gustas de otro de otro entrenamiento puedes buscar el link para que mires de igual manera como es por dentro el contenido del curso o del entrenamiento así que espero vernos pronto en otro video gracias por vernos